Estamos acá de regreso en Buena Onda, hoy me acompaña la profesora Karina Navarro, con quien he venido conversando sobre la vida y obra de Hannah Arendt, esa filósofa alemana de mediados del siglo XX. Aprovechamos la ocasión para saludar al profesor Jesús Urbina, el director de esta estación, quien reporta sintonía. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980, 0426-565-1980, si quiere enviar un mensaje de texto libre de cargo. Hemos conversado, Karina, sobre la vida de Hannah Arendt, sobre su... No es su obra más importante, pero sí es la obra que a mí más me ha gustado, que es Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal. Antes de entrar a conversar el otro libro que escribió Arendt, quería rescatar un poquito antes, ¿qué significa ese concepto de banalidad del mal? Banalidad, repito, alude a toda aquella, digamos, trivialización de las cuestiones trascendentes, de las cuestiones importantes. Es decir, a todo aquello que alude a restar la importancia a lo que verdaderamente la tiene. Y la vida es el valor máximo, el valor último y máximo. Claro, entonces un hombre como Eichmann, pues él está más preocupado por cumplir lo que la burocracia le dice, rendirle cuentas a su superior inmediato, que contemplar la vida humana, pues. Que ver al otro como su semejante, mirarle a los ojos y no ser capaz de exterminarle. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo estuve leyendo Eichmann en Jerusalén, yo quedé un poco perturbado, porque se sembró en mí la idea de que cualquiera de nosotros podría ser Eichmann. Cualquiera de nosotros, si quedamos atrapados en una gran maraña burocrática, donde hay autocensura, donde se le debe respeto a un líder, etc., pues cualquiera de nosotros puede terminar banalizando las cosas. Hay gente que en este país ha hecho cosas realmente muy moralmente objetables con tal de guardar su trabajo, por ejemplo. Entonces, claro, antes de una vez saltar y decir, no, este hombre fue un desastre y se hizo bien ejecutarlo y todo lo demás. Yo creo que el libro que Arendt nos presenta es un llamado a la atención de que tenemos que estar atentos, porque cualquiera de nosotros puede incurrir en eso. De hecho, yo te digo, Karina, yo te soy franco, si yo estoy en una posición, en una tropa, y a mí un superior me dice que yo tengo que matar a tres civiles, yo no sé si yo cumpliría esa orden o no. Pero si la llegase a cumplir, y a mí luego me increpan y me dicen, ¿Usted por qué cometió esa atrocidad? Lo primero que yo diría es, me dieron esa orden. Y claro, eso no es justificación, como bien decía el filósofo Jean Paul Sartre, esta es mi guerra, yo tengo que asumir responsabilidad, pero no es fácil hacerlo. Desde luego, no, y no es fácil tampoco entrar al ruedo de la especulación, de lo que haría cada quien, de cómo responderías en términos psicológicos, porque en última instancia, Gabriel, independientemente de los ismos políticos que nos abracen, en última instancia, ¿qué es lo que hay? Un hombre frente a otro, es decir, un ser humano frente a otro. Ahí yo rescato todas estas tesis existencialistas de principios del siglo XX, ahí yo rescato la noción de alteridad sartreana. Yo ahí te doy toda la razón. El identificarte con el otro. Todo eso está muy bien, lo que yo no estoy seguro es que si llegado el momento, yo tendría el riñón, las tripas para hacerlo, para rehusar una orden monstruosa. Pero precisamente es como estar, como dijesen los existencialistas, en situaciones límites, y yo pudiera, es como, caramba, como cuando nos hacen la pregunta de cómo responderías ante un asalto, y excusame y todos los oyentes que yo reduzca tanto el ejemplo. No, no, lo vivimos a diario. Y bueno, nos lanzan al ruedo de la especulación. Yo no sé cómo yo respondería ante un asalto. A lo mejor me agarro y le hago una llave de donde no sé, al delincuente. Yo lo enfrento, ¿no? Cuerpo a cuerpo, una lucha a cuerpo. Espero que no. Espero que no, porque no hay ese apego por lo material. Ni tú ni yo somos supersticiosos, pero tenemos madera aquí, así que toquemos para que no nos pase nada de eso. Es siempre complejo lanzarnos al ruedo de la especulación. Yo creo, sin embargo, yo creo que hay terribles experiencias en la historia política y social de la humanidad que definitivamente no deben reeditarse, como los totalitarismos. Claro, vamos entonces precisamente a hablar de eso. Hannah Arendt tiene quizás su libro más famoso, o uno de sus más famosos es Los orígenes del totalitarismo. ¿Cómo ve Hannah Arendt ese sistema político? ¿Por qué surge el totalitarismo? Fíjate, Los orígenes del totalitarismo es una publicación, es un texto que se edita hacia el 1950-51 si no me falla en este momento la memoria, mediados del siglo XX y está compuesto, ella solía escribir, no sé si por aquello de una especie de tradición de honor a las tradiciones antiguas, clásicas, griegas, solía escribir sus grandes obras, sus magnas obras, en triadas. Es decir, la condición humana estaba compuesta por labor, trabajo y acción. Los orígenes del totalitarismo por antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Y su obra final, digamos, su testamento filosófico, la más querida por mí en lo personal, La vida del espíritu, estaba compuesta por pensar, voluntad y juicio. Redactando el juicio, por cierto, basado en las lecturas que ella tenía de Kant sobre la crítica de la facultad de juzgar, redactando el juicio le sorprendió a ella la muerte, un segundo infarto ya fulminante. Entonces, vuelvo a los orígenes del totalitarismo. El libro es, yo haré algo a grosso modo, ¿no? Para poder más o menos explicar. Es una típica página, no lo vamos a resumir acá. Es un libro de casi 800 páginas, pero ¿cuál es en sí el corazón del texto? ¿Qué es lo que plantea Hannah Arendt allí? Hannah Arendt va creando, a medida que avanza en los conceptos, va creando una especie de atmósfera para explicar cómo se dio el totalitarismo. Y ella finalmente define los totalitarismos como un régimen de terror. La metáfora que ella utiliza para describir el régimen de terror, por cierto, para ella inédito en la historia de la humanidad. La metáfora que ella utiliza es el anillo de hierro. Una especie de anillo de hierro que nos comprime, nos comprime, comprime a los seres humanos de tal modo que constriñe incluso lo más propio de sí, es decir, el pensamiento y la voluntad. Es decir, que te lleva a denunciar, si es posible, a tu propia madre, a tu hijo. Es decir, que te lleva a señalar. Donde todos somos sospechosos, donde todos podemos acusarnos entre todos, donde nadie confía en nadie. Y donde se ha suprimido de tal manera, ya bajo la bota del opresor, se ha comprimido de tal manera la voluntad, que no queda ni eso, que no queda ni el ánimo. Ahí, por supuesto, subyace una crítica no muy velada a la judeidad por no haberse revelado en un determinado punto. No solo por no haberse revelado, sino por, de alguna manera, haber contribuido con el movimiento nacionalsocialista alemán en sus inicios. A esa contribución que le hace cierto ámbito de la judeidad europea al nacionalsocialismo, le dedica la primera parte de los orígenes del totalitarismo, el antisemitismo. Bueno, claro, yo lo que sospecho es que si hay un colectivo que es aplastado por otro, y ese colectivo no mueve un dedo, sino que está pasivo, esperando, y espera que el Estado crezca, y crezca, y crezca, y aplaste, y aplaste, y aplaste, pues si no se le pone un parado, el Estado va a seguir el rumbo que se le pone, ¿no? Y claro, yo sospecho, y lo dice Janaren, que un antídoto al totalitarismo es el fortalecimiento de una sociedad civil. Plural. Cuando el Estado vaya a hacer algo, bueno, hay que ponerle un amparo. Y tú has dicho una cosa que me llamó la atención, que Janaren dice que el totalitarismo ha sido inédito en la historia de la humanidad. Según entiendo, solo ha habido dos grandes sistemas totalitarios, entonces. Alemania nazi. Y la Rusia de Stalin. La Rusia de Stalin. Sí, el stalinismo y el nazismo. Claro. O el nacionalsocialismo. Yo lo que rescataría acá es que toda la vida ha habido gobiernos que han querido aplastar a la oposición, ¿no? Y ha habido regímenes absolutistas, desde Luis XIV, que decía, el Estado soy yo, y todos los burócratas y funcionarios van a decir lo que yo diga. Leta Semoa. Claro. La diferencia, diría yo, y yo creo que Janaren comparte esa opinión, o más bien yo comparto la opinión de Janaren, es que el totalitarismo no es solamente que pretende aplastar la oposición, sino que pretende regular todos los aspectos de la vida privada. Con quién te casas, cómo te vistes, qué música oyes, qué comes. Irregularlo, irregularlo no ya de una forma velada, no ya de una forma alienante, ya consecutivamente con el uso de los medios que son importantes. No, no, no. Es tomar por asalto todas las instancias de poder posible. Todas aquellas instancias en las cuales puede revelarse. Pero no solamente poder público, sino poder privado también. Poder público y lo privado también. O sea, hasta un colegio, una junta de condominio. Y me luce en este momento verdaderamente maravilloso que tú traigas a colación esa categoría, porque ella dividía muy bien entre lo público y lo privado. De eso ella nos habla en la condición humana. Vamos a dejar ese texto para el segmento que viene. Bueno, hoy conversamos con la profesora Karina Navarro de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Sur y hemos venido conversando sobre la vida y obra de Hannah Arendt. Vamos a escuchar de Santana el tema Oye Cómo Va y ya regresamos.